Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Gerardo Suero, pieza clave del club Mauricio Valle y mucho más en la victoria frente al conjunto de San Lázaro. Gerardo, bienvenido nuevamente a Pío Deportes. Sí, ya soy uno del cuerpo técnico, siempre estoy aquí con ustedes. Gracias a Dios pudimos salir por la puerta grande, tú sabes, siempre dándole la gracia a él porque todo lo que hacemos lo debemos a él. Gerardo, vimos un partido batallado el pasado viernes, ¿cuáles fueron los ajustes para este juego de hoy domingo? No, nada, nosotros supimos las cosas malas que hicimos en contra del juego del Varia, que todo lo podía ver, que saben que eso no está haciendo daño, que es el picanrol. Lo hacían con el jugador, con Joel, tú sabes, entonces no hacíamos ajustes en la defensa. Trabajamos eso esta mañana, trabajamos ayer y vinimos a poner énfasis en eso porque sabemos los errores que tenemos y las cosas que tenemos que mejorar para ganar los partidos. Y gracias a Dios lo pudimos hacer y salir por la puerta grande. Vimos que recibiste un golpe el pasado viernes, el cual provocó que saliera sangre de tu rostro. Háblanos de esa condición o cómo está tu nariz después de ese golpe. No, como tú puedes ver, aquí todavía está inflamada, tengo una cortada en la nariz, no fue profunda, entonces es larga pero no profunda. Pero gracias a Dios me molesta, pero no es cosa, no es de gravedad, así que puedo seguir jugando aún con la molestia que tengo. ¿Qué significó para ustedes enfrentarse a un conjunto como el Varias, donde ustedes en categorías menores se habían enfrentado anteriormente y esos juegos son de vida o muerte, como también sucedió acá el pasado viernes? Nada, mira, nos sentimos mal lógicamente porque perdimos el partido, sabemos que podemos ganarle a cualquier equipo en el torneo. Estuvimos bien porque el juego lo tuvimos en nuestras manos y tú viste fue, a últimos minutos se me revaló el balón de las manos, estaba demasiado sudado el balón, muy mojado, pero esas no son excusas. Vieron varias cosas que hicimos mal, como te estaba diciendo ahorita, el ajuste en el picanrón, el ajuste en la defensa, en la ayuda, pero te digo que ellos tenían su equipo completo, a nosotros todavía nos faltó un refuerzo, jugamos solamente con un refuerzo, jugamos sin el hermano mío, pero te digo, esas no son excusas. Debimos mejorar, debemos mejorar varias cosas para la próxima vez que nos enfrentemos contra ellos. Ya de vista a que han jugado ya seis partidos y tienen récord de cinco, perdón, han jugado siete partidos, tienen récord de cinco y dos, ¿qué se espera de ahora en adelante o qué le falta al Mauricio Báez para seguir hacia adelante? Nada, te digo, los ajustes, seguir trabajando, creo que la química en el equipo está súper bien, lo que hay que mejorar es la defensa, los ajustes en la defensa y correr un poco más la cancha, no lo tuvimos haciendo en contra del Varia, ayudar más en los rebotes, ellos no ganaron los rebotes, por eso no tuvimos tanto contraataque. Claro, nosotros somos un equipo que puede correr, pero no lo hicimos porque no tomamos los rebotes ofensivos, no, los rebotes defensivos que para ellos fueron ofensivos, ¿me entiendes? Entonces, esos ajustes de la defensa creo que es lo que tenemos que mejorar y los rebotes, y creo que con Dios adelante vamos a estar en una buena, eso nos va a poner una buena posición si podemos hacer esos ajustes. Ya por último, están siendo dirigidos por un villajuanero como es Melvin López, ¿qué significa para ustedes y cómo ha sido la integración de él con ustedes? No, la integración ha sido súper bien, Melvin López lo conocemos, todos lo conocemos desde bien joven, es tremenda persona, sabe lo que está haciendo, es un buen call, sabe de balonceto, y nos llevamos de él porque él no puede ayudar a nosotros como individualmente, y nos puede ayudar, si nos dejamos llevar de él, nos dejamos dirigir, nos puede llevar a una corona con el conocimiento que él tiene, entonces, la verdad, ha sido bien, nos da confianza a los jugadores, nos llevamos súper bien, siempre relajamos en la práctica, es como una familia, nos conocemos desde pequeños. Gracias Gerardo, y éxito en lo adelante. Gracias, mi hermano. Gracias.